¿Qué es la investigación de las líneas de investigación? Las líneas de investigación básicamente son sensores, en un principio, porque esto fue, digamos, en una parte importante en el proyecto de privados, es buscar y tocar puertas a la industria, buscando, digamos, las necesidades directas de ellos. Me fijé principalmente que muchas de las actividades de las industrias recaían en los procesos de control y dado que sus sistemas de control son para equipos muy sofisticados y principalmente adquiridos de índole internacional, ya sea en Japón o en Estados Unidos, pues busqué la manera de tratar de ver que algo complementario se podía obtener aquí con los dispositivos de fibras ópticas y ese fue el caso que yo puedo sobresaltar, digamos, de mis proyectos que tuviesen ese impacto. Otra es, digamos, la formación básica en cuanto a los conceptos de fibras ópticas, porque nosotros básicamente tratamos de buscar el entender y buscar la manera de cómo podemos controlar, generar y también manipular, digamos, la señal a través de la luz. En este caso, te digo que participamos con las industrias, tenemos seis patentes con estas industrias, dos de ellas son internacionales y lo importante de todo esto es de que la actividad multidisciplinaria que se da hacia la industria no solo recae en las actividades de fibras ópticas, sino también juntamos profesores, colegas de otras facultades e hicimos trabajos multidisciplinarios. Y eso es lo importante de ver que lo que hacemos en el laboratorio también lo podemos sacar hacia el exterior. Algo importante también que también he estado muy apegado es en el uso de toda esta tecnología o toda esta nueva información de poderlo llevar hacia afuera de nuestras aulas en un proyecto que llevamos por muchos años, que es la ciencia ciudadana. Llevar, digamos, con básica o proyectos pequeñitos, podemos llevar un experimento simple de fibra óptica hacia niños, ya sea de secundaria, preparatorias e inclusive de la misma universidad, para que de esa manera puedan, digamos, ser invitados en forma informal de que la investigación puede ser, digamos, una forma de proyectarse ellos mismos hacia el futuro. Puedo mencionar que las dos patentes internacionales fueron comercializables. Eso fue hace los primeros años estando acá. Esas patentes las generé con mi grupo que me formó en el extranjero. Ellos vieron la oportunidad de comercializarlas. Y las otras cuatro estamos buscando la manera de que con apoyo de la propia universidad puedan ser catalogados dentro del portafolio de patentes. Y llevar de esta manera, digamos, hacer una licencia de las mismas. Eso dio lugar, por ejemplo, a que también un grupo de jóvenes les apoyara en la cuestión de la iniciativa que se tiene de la universidad con Tiger Tang. Y eso permitió a que con base a la patente se generaran, digamos, ideas para el concurso este de Tiger Tang, la cual nos sirvió para nosotros nutrirnos de lo que realmente nosotros tenemos que enfrentar hacia el exterior. Fueron con la Universidad de Southampton, que es donde yo estudié. Aprovechando el boom de Tiger Tang, en donde una iniciativa puede ser apoyada por parte de la universidad. Y el grupo de estudiantes que estuvieron involucrados en esta se les invitó a que participáramos. Yo como asesor del mismo equipo. Y estuvimos recibiendo, digamos, toda la retroalimentación. Y a nosotros nos sirve porque a final de cuentas, como investigadores, nuestro trabajo es en el laboratorio. Pero fuera de los laboratorios es otro mundo diferente en la cual la universidad está ayudándonos a que podamos tener, digamos, ese abrir los ojos hacia afuera. Sí, desde hace una decena de años he invitado a los estudiantes y sigo invitando a que no tengan el miedo de preguntarnos a nosotros. Nosotros estamos en los laboratorios de fotónica y telecomunicaciones de físico-matemáticas. E invitamos a los estudiantes a que tengan esa oportunidad de ver de lo que estudiaron en sus salones de clases, llevarlos a una iniciativa de inventiva. Eso es importante porque ahí tienen la oportunidad de ir directamente con equipo, que a lo mejor en un futuro cercano, ya como profesionistas, ya lo van a estar manejando. Todos los invitamos a los estudiantes, ya sea en este tipo de participación o en la participación que tenemos de difusión de la ciencia hacia afuera de nuestras aulas, formando parte de los capítulos científicos que yo también soy el responsable de los mismos. Son el capítulo del SPAI, que es una organización internacional, en el cual a través de la ayuda de una sociedad, la asociación no lucrativa, nos apoyan año con año con presupuestos, con dinero para que los estudiantes vayan a presentar sus trabajos de investigación en los diferentes congresos internacionales. Y eso también puede ser algo importante para los estudiantes que, una vez que estén en labores de laboratorio, su trabajo también puedan irlo a presentar tanto nacionalmente como internacionalmente en foros importantes.